¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 20 de junio estamos celebrando el Día del Padre para Luis Alfredo. Esta celebración es de parte de tus hijos con mucho cariño. Y disfrútala al estilo del mariachi juvenil, Primera Clase. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. El es el alma de Provisión, la guonesa limpia rosa temprana. Guadalajara, fresca del río, saques palomas tu casereo. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Música Y cada día, Guadalajara hermosa Que yo les cita una cosa Tú que conservas acá del pozo de tu mujer Cuadalajara, Cuadalajara, esa es la alma más mexicana Sonido, sí Un aplauso que se escucha, sí señor Guadalajara 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 Estamos celebrando el Día del Papito Pero esta celebrada es en especial para usted Con muchísimo cariño de sus hijos ¿Dónde están los hijos? Para que pasen, le den un besito, un abrazo Le agradezcan por todo lo que ha hecho Y vamos, vamos con ir las canciones para él con muchísimo cariño Pero con que quiero en virtud avanzar Como quería ser grande, recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver, a ver qué vas a decirme Un aplauso bonito para él y para todos los papitos Y seguimos de canciones bonitas para ustedes papitos Esto que dice Bueno, todos los hijos se le van a dar un besito, un abrazo a su papá Se lo tienen ahí al ladito Aprovechen, cada uno busca el papito Y vamos con esa hermosa canción Esto que se llama El tiempo no perdón Poco a poco te verás Poco a poco te verás Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Y se va igual que la aurora Poco a poco te verás Y se va igual que la aurora Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pasé como tú No sabía lo que quería Aunque en verdad lo quería De niño yo le dije a Dios Que adelante el tiempo Pasé junto a ti He cambiado a mi vida Aunque sé como tú Aunque sé como tú Es un grano Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor y este momento Y enruyen tus brazos En niño que la va a tu aparato Y con dos caminos me regreso Regalame la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte contar Para ser por siempre niño y papá Ese aplauso bien bonito para todos los caminos Que Dios los bendiga, grandes amigos, grandes esposos Y un aplauso para María Chimón, gracias Como tú no te me vas Y no lo comprendo Y es que la gente es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Para ser como tú Que supiera que era hijo tuyo Y te llenaré yo De niño yo tengo caminos Que adelantaré tiempo para ser junto a ti He cambiado tu vivión Aunque sea como tú es un gran honor Detente Detente No caminos hacia donde corre el tiempo Regalame mejor este momento Y enrolla en tus brazos el niño que ama Que aprende a ti No caminos hacia donde corre el tiempo Y juninos que me denos de regreso Regalame la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte contar Para ser por siempre el niño de Guadalajara Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad Como cuando era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá Y quiera Dios que me partes, en la unora de mañana Para mirar tu figura, recostada en la ventana Tus consejos me han servido, en las calamitas Por eso viejo querido, que Dios bendiga sus ganas Y la bullita fuerte para los papitos que se escuche Y las caminas arriba Y quiera Dios que me partes, en la unora de mañana Para mirar tu figura, recostada en la ventana Tus consejos me han servido, que eres cariño también Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus cariños El aplauso volvido, que Dios bendiga tus cariños Y aunque yo me muerda, sé que tendrás que llorar diga Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra está bien Señor No tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey Ese aplauso para todos Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar todo Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un ardiendo Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Y con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra está bien No tengo trono ni reina Ni nadie de quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y ese aplauso muy bonito Bueno, la siguiente canción para que saquen a bailar a los papitos, por favor ¿Quién empieza? Bailando con los papitos A ti, amado mío, te amo y te deseo que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso Te canto con el alma Todo eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Mi fiel trabajador Si en el mundo te ofendido Que en el mundo te ofendido Que en el mundo te ofendido Y la muñeca fuerte para los papitos Que se escuche Y las palitas arriba Cha, 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 cha Hoy tu esposa y tus hijos Familiares y amigos Te felicitamos Padre, rey del hogar El puesto lo has ganado Con pocho, sacrificios, esfuerzos y desvelos De tu familia Te doy mi serenata Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Gracias, cantaremos Y que la paz de Dios Este en tu corazón El aplauso bonito para Dios Por decir El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay mareja Quiere bailar pero no la deja El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no la invita El mariachi loco 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 Con la patita bien joder Bien bonito Con la patita bien joder, bien bonito Vences, muchachos Apoya bien chistes Así que todos con el tango ¿Faksera?, chas?, 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 chas Hey! Cha! Haia HELU103 ¡Gracias! ¡Eche aplauso, es bonito! ¡Y un aplauso para el mariachi, un manito y primera clase! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, don Luis, este recordatorio es para ti con mucho cariño, de parte del mariachi, para que no olvides esta serenata. Y no nos podemos despedir sin la última canción, la ñapita. ¿Qué canción nos gustaría escuchar o que le quieran dedicar a los papitos? Tenemos canciones de Vicente Fernández, Javier Solís, Ana Gabriel, Rocío de Urcan, Alejandro Fernández ¡Feliz Día Padre! El Camino de la Vida 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 El Camino de la Vida